¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz! ¡Que trae la buena nueva de Jesús resucitado! ¡Que grita al mundo, reina nuestro Dios! ¡Reina nuestro Dios! ¡Reina nuestro Dios! ¡Reina nuestro Dios! ¡Reina nuestro Dios! ¡Grita lleno de gozo, fregonero que traes noticias buenas! ¡Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso! ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz! ¡Que trae la buena nueva de Jesús resucitado! ¡Que grita al mundo, reina nuestro Dios! ¡Reina 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 nuestro Dios! Pues la belleza humana se marchita Hermosos son sobre los montes Los pies del mensajero que anuncia la paz Que traen la buena al huevo de Jesús resucitado Que grita al mundo, reina nuestro Dios Toda hierba es fugaz La flor del campo pierde sus colores Levanta sin temores Pregunero, tu voz es ese y tenaz Hermosos son sobre los montes Los pies del mensajero que anuncia la paz Que traen la buena al huevo de Jesús resucitado Que grita al mundo, reina nuestro Dios Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero Que dulces mensajero, que hermosos, que divinos son tus pasos Que hermosos son sobre los montes Los pies del mensajero que anuncia la paz Que traen la buena al huevo de Jesús resucitado Que grita al mundo, reina nuestro Dios Rey unan menos por los montes ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Gracias.